Ok, vamos a resolver el problema 22 de la tarea 8. Tiene dos incisos. El inciso A nos habla de que aquí hay un circuito abierto, ¿ok? Y que nos... y bueno, nos piden encontrar la energía en t igual a 0. La fuente de corriente es 2 coseno de 10t. O sea, cuidado, omega son 10 radianes sobre segundo, ¿eh? Y lo que nos piden es la energía, que es W. Entonces, cuidado ante la W y la omega. Bien, la corriente I2 para el inciso A es 0, porque hay un circuito abierto, entonces no hay corriente, ¿ok? Entonces, I2 es 0. I1 sí existe, ¿eh? Ahí hay una malla, está cerrado el circuito, es un circuito, entonces, pues, sí hay corriente. La energía, la formulita, se las apunto, es 1 medio de L1 I1 al cuadrado más 1 medio de L2 I2 al cuadrado más M, o más menos, depende, de hecho, M I1 I2. Entonces, bueno, en este caso, el segundo y tercer término, o sea, este y este, pues, se van, ¿verdad? Entonces, lo voy a borrar, pero esos dos se van. Entonces, me queda que la energía va a ser solamente 1 medio de L1 I1 al cuadrado. Aquí hay dos inductores, el de 5 y el de 4. Entonces, eso implica que la energía en 0 va a ser 1 medio por 5 más 4 por la corriente. ¿Cuánto vale la corriente en 0? Va a valer I1 en 0 es 2 coseno de 0, o sea, 2. 2 al cuadrado, y esto es igual a 9 por 2, 18 joules. Así es, rápido. Inciso B. En el inciso B, es el mismo circuito, pero ya no es un circuito abierto, ¿ok? Es un cortocircuito. Sí, ya hay un circuito, punto. Entonces, la fórmula ya es esta de acá. ¿Ok? Dicho eso, necesitamos, pues, encontrar la corriente I2, porque la I1 ya la tengo, ¿no? I1 es esta, como hicimos en el ejemplo pasado. I1 es IS, pero en este no conozco I2. Entonces, para encontrar I2, hago mi mallita de la parte de la derecha de mi circuito magnéticamente acoplado. Para eso, necesito ver cuál es el voltaje mutuo del lado derecho. La corriente entra por aquí, generando un voltaje así, mutuo. ¿Ok? Entonces, esto lo hago fasor. Esto pasa a ser, dado que la omega es 10, esto pasa a ser J50, J30 y... Ah, ¿cuánto vale la M? La M es igual a K raíz de L1, L2. O sea, hace un medio de 4 por 3 raíz de 3. Por lo tanto, aquí tengo J raíz de 3. Espérense. J, disculpenme, aquí se me fue, es J10 raíz de 3. ¿Ok? Porque es omega M, acuérdense. Bien, entonces escribo mi ecuación de la malla 2, de la de la derecha. Sería J30. La resistencia no es J50, ¿verdad? Qué bueno, si alguien lo notó, qué bueno. La resistencia se queda como 5, ¿verdad? Solo se multiplica por omega los capacitores e inductores. Entonces, J30 más 5 por I2 menos BM. Y BM es J10 raíz de 3 por IS. E IS es 2, ángulo de 0. ¿Ok? Y eso es igual a 0. Entonces, de ahí puedo despejar IS. Perdón, I2. I2 va a ser igual a J10 raíz de 3 por 2 entre J30 más 5. Hago ese despejito. J10 raíz de 3 por 2 entre J30 más 5. Y me queda 1.139. Híjole. 1.139. Ángulo de 9.462. Amperes. Por lo tanto, I2 es igual a 1.139 coseno de 10T más 9.462 amperes. ¿Sale? Y I2 de 0 va a ser 1.139 coseno de 9.462 grados. Calculadorazo, ¿verdad? 1.124. Ah, entonces ya puedo usar la fórmula de aquí. Y omega de 0 va a ser lo del lado izquierdo, que ya lo calculaste a retoxión 18, más 1 medio de L2, que era 3, por I2 al cuadrado, que lo acabo de calcular, que es 1 punto, 124 al cuadrado, más, no es cierto, no es más. Si ustedes ven en la presentación, cuando la corriente I2 va en el sentido antihorario, no se suma la M, se resta como está aquí indicado. Entonces, menos raíz de 3 por 2, que es la corriente 1 en 0, por lo que acabo de calcular, 1 punto 124. Hago esa cosa en mi calculadora y me da 16.001, es la cosa así. Entonces, 16 joules. Y ya, es todo. Este es el problema 822.